Gracias a nuestro compañero Ricardo Orellana y de inmediato nos enlazamos con Luis Durón a esta hora porque él se encuentra justo en este momento con el analista político Jorge Yescas para desarrollar este tema sobre la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Superior de Cuentas y los consensos que se podrían dar para elegirlas. Adelante Luis, buen día. Así es, muchas gracias Ani y amigos televidentes de Hola Honduras. Me acompaña don Jorge Yescas, es analista y en torno a esto de la situación política del país, don Jorge, cómo la analiza y tomando en cuenta que en enero viene la elección de la, bueno, la segunda legislatura donde podrían haber cambios radicales, aunque como usted lo manifestaba, ya se comenzaron a haber cambios y negociaciones para poder llegar con tranquilidad. Sí, mire, la solución no está adentro de los diputados, adentro de los diputados. La solución siempre se ha dado en la historia nuestra, siempre se ha dado en las cúpulas de los partidos. Estos, estos se reúnen, se ponen de acuerdo y son intereses estrictamente de grupo o intereses personales. Ya ve usted, por ejemplo, se va viendo una luz, hay acuerdos ya para elegir a todos aquellos funcionarios de las instituciones donde ya han prescrito sus funciones. ¿Ha imperado aquí el bienestar de los mismos políticos o es la democracia? No, democracia no. En Honduras, mire, en Honduras nunca ha habido verdadera democracia, así como usted lo oye, sino que la democracia más bien se ha ido decantando. Y los hondureños, por ejemplo, en este momento, un 20% hondureños son los que creen en la democracia. Me corrijo, creen en la democracia, pero no creen en la democracia que tenemos en Honduras. Entonces, todas las encuestas señalan cómo hay una degradación de la democracia en nuestro país. ¿Podría haber cambios drásticos en la Junta Directiva del Congreso Nacional? No, no creo. No creo. Pueden haber algunos cambios, pero no precisamente cambios drásticos. No hay razón para pensar de que pueden haber cambios drásticos. Porque si quisiera, digamos, sustituir totalmente esa Junta Directiva, habría una crisis en el Congreso muy profunda. Y eso se está arreglando en otros niveles. ¿Podremos decir entonces que en enero se retornaría ya normalmente todos al Congreso Nacional con las negociaciones que se están dando? Es posible. Es posible que se retorne a la normalidad, entre comillas. ¿Cómo catalogar esta reunión de senadores entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, don Jorge? Como mi punto de vista, fue una reunión en más. Pero el gobierno no está interesado en ese tipo de reuniones. ¿Por qué? Mire usted, hay ejemplos. ¿A dónde ha ido de las tomas de posición la vicepresidenta de los Estados Unidos? A Honduras. No ha ido a otro país. A Honduras. Es como que esté el propio presidente de los Estados Unidos ahí. Y la han minimizado totalmente. Luego, por ejemplo, en la reunión de las Américas, doña Xiomara no fue. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que los Estados Unidos han perdido poder político y poder económico. Estados Unidos sigue siendo una potencia militar, pero ya no es una potencia política ni es una potencia económica. China ha venido sustituyendo a los Estados Unidos en casi todos los países del mundo. Gracias, don Jorge Iescas. Ya han escuchado ustedes, analistas políticos, en el tema del Congreso Nacional, donde se podría ya tener una calma y terminar con la crisis legislativa a partir del mes de enero, cuando se instale la segunda legislatura. Con esto, retorno nuevamente al estudio.